A 48 años del golpe de Estado, nunca más es ahora. Estamos en este 24 con una consigna, quiero decirlo que en este caso la consigna la propuso una nueva agrupación que se ha sumado a este linaje de lucha y de memoria, verdad, justicia que venimos desarrollando desde las madres, casi al año siguiente de la dictadura ya nos conformamos como grupalidad en un comienzo buscando a nuestros seres queridos, pero bueno, hoy nuestras consignas van por memoria, verdad y justicia pero la de hoy en particular es, nunca más es ahora, por el contexto en el que nos insertamos donde un gobierno nacional niega nuestras historias, niega el terrorismo de Estado y pretende instaurar discursos que nos hacen mal simplemente porque reivindican el dolor, reivindican la crueldad y el terrorismo de Estado, ni más ni menos. En relación un poco al contexto que asistimos, también queremos contar que los juicios se vienen desarrollando desde 2006 en adelante en esta provincia y en particular actualmente está el decimotercer juicio de lesa humanidad donde todos los lunes o más bien lunes por medio o viernes por medio se producen audiencias que son orales y públicos entonces cualquier persona puede acercarse con su documento porque se registra quien asiste y bueno, ir a escuchar de mano primera con sus propias orejas los hechos que se ventilan ahí como dicen los juzgados y sacar sus propias conclusiones nosotros desde hace 13 juicios venimos condenando a más de 100 genocidas de esta provincia y las cosas que hemos escuchado pertenecen al orden del horror es muy difícil reproducirlas y más aún entenderlas entonces qué mejor que las personas de oído propio se acerquen y tengan su propia conclusión hoy marchamos porque acompañamos a todas estas personas desaparecidos hace tantos años e increíblemente estamos en el 2024 marchando por hijos de desaparecidos en plena democracia como Nataniel Guzmán, mi hijo Darío Sebastián Codina Vández y Juan Manuel Martínez tres personas desaparecidas en el mes de enero de 2023 en plena democracia nosotros queremos decir nunca más pero si esto no sale a la luz si no se realizan otras actividades que terminen con esto vamos a seguir teniendo desaparecidos esto no puede ser quiero justicia por mi hijo quiero que la policía, que investigaciones, que fiscalía se muevan para darme respuestas quiero encontrar a mi hijo y a los culpables frente a este contexto nos encontramos con un montón de incertidumbre porque peligran un montón de pactos democráticos que teníamos previamente saldados como sociedad y además un montón de derechos como la educación pública que peligran hoy en día entonces también nos convocamos en las calles para poner de manifiesto nuestras necesidades y nuestras urgencias como jóvenes frente a la nueva avanzada de la derecha este 24 de marzo convocamos a las juventudes y a todos los pibes entendiéndonos como parte, como nietos de la generación 10 más hijas de la lucha de los 90 porque estamos convencidas de que una democracia justa no se construye cuando todavía faltan 30.000 personas por encontrar porque nuestros abuelos continúan desaparecidos y porque como generación seguimos exigiendo sobre la necesidad de reconstruir nuestro pasado más presente y encontrar a nuestros abuelos que continúan sin aparecer lo invitamos a que sean parte de nietes porque entendemos que los 30.000 nos faltan a todos como generación y que no es necesario tener algún familiar detenido o desaparecido para formar parte de la orga así que bueno, para seguir luchando por los 30.000 y para poder de una vez por todas reconstruir en algún momento nuestra identidad como nuevas generaciones más de 40 años buscando y exigiendo que digan dónde están nuestros y nuestras desaparecidas queremos la restitución de todas y todos los nietos apropiados son cientos de personas que aún desconocen su verdadera historia existen archivos sobre todo lo actuado en la última dictadura exigimos que sean publicados también exigimos mayor celeridad y asignación de recursos para que los juicios por delitos de lesa humanidad puedan seguir avanzando y lo hagan con mayor rapidez para contrarrestar los efectos de la inevitable impunidad biológica a 48 años del golpe genocida y a 41 de la recuperación democrática seguimos reivindicando el compromiso con la verdad, la memoria y la justicia como pilares de la construcción de una sociedad más justa, libre y soberana nunca más es ahora la lucha continúa exigimos declaración de emergencia en derechos humanos ya el hambre es una emergencia la educación pública es una emergencia ya la salud pública es una emergencia ya el agua de Mendoza no se negocia la patria no se vende plena vigencia de la democracia abajo el DNU y la ley ómnibus no a las facultades extraordinarias para un gobierno nacional que solo quiere hambrear al pueblo basta de persecución y criminalización de luchadores y organizaciones populares basta de violencia institucional justicia para Sebastián Moro asesinado en el marco del golpe de estado en Bolivia Sebastián Moro presente ahora y siempre son 30.000 y fue genocidio 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos 30.400 compañeras detenidos, desaparecidos ahora, ahora, ahora nunca más compañeros cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra ¡Gracias por ver!